No podrás creer lo que ocurre al final del video. Un incidente en la Plaza del Ángel en Chihuahua ha capturado la atención de los 65 mil ciudadanos que se congregaron para el Grito de Independencia 2023. Como pueden ver, la gobernadora Maru Campos enfrentó complicaciones cuando un empleado retiró el atril, lo que resultó en la caída de la bandera. La incomodidad fue palpable, especialmente entre los dos militares que estaban a su lado. Este incidente resalta la importancia de que las figuras públicas practiquen y ensayen sus participaciones en público. La gobernadora continuó con las arengas. La expresión corporal del militar es de desagrado y claramente se retira hacia atrás, ya que esto es una grave falta de respeto a nuestro lábaro patrio. Si quieres más contenidos como este, recuerda suscribirte a mi canal, compartirlo y darle like. ¡Hasta la próxima! Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este.